Por el caso, dos dominicanos fueron arrestados para ser puestos en manos de la justicia en esa demarcación. Tras más de 15 horas de ininterrumpida e intensa persecución, las autoridades y las unidades tácticas y de reacción lograron neutralizar a varias millas náuticas al sur de las costas de Valleíbe una lancha rápida de 26 pies de eslora con dos hombres a bordo y 14 sacos, conteniendo un total de 484 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. En el operativo de seguimiento y negación de la zona se ocuparon unas 18 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, un celular, un teléfono satelital, una batería portátil, una radio bidireccional, unos binoculares y dos linternas, entre otras evidencias. El Ministerio Público y la DNCD amplían el proceso investigativo y tratan de establecer si hay otros implicados en esta estructura criminal, mientras los detenidos, dos dominicanos.